¿Se hace una pequeña introducción? Sí, una frase. Esta es una época de mucha significación, Navidad. El poeta argentino Héctor Gagliardi escribió un poema que tituló Los Reyes Magos. Si tú no te portas bien, le digo a los reyes magos que te dejen sin regalo. Y te quedas sin el tren. Es que mi madre también un poco se aprovechaba, porque esa noche llegaban los tres reyes de Belén. La carta la había mandado sin falta de ortografía. Así los reyes verían de que era un niño aplicado. Y si todo lo he mandado, me lavé hasta las orejas, porque ese día mi madre me tenía acorralado entre cejas. La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos. Pero si ellos se olvidaran, pensaba, ¿quién le podría avisar? Por eso al irme a acostar puse el almohado a los pies y me acosté al revés para poder vigilar. Cuando más lo precisaba, me vengo a quedar dormido. Me desperté a lo maullido del gato de la vecina. Ya entraba la madrugada de un radiante día de Pascua. Y un trencito, el más bonito, del lombral me saludaba. Lo habían dejado de frente, ya listo para marchar. Con él me fui a saludar a mi madre alegremente. ¡Qué alegría que uno siente! Explicarlo yo no puedo. Unas ganas de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte. Pero, ¿de quién se habían olvidado? Era del hijo de la vecina. ¡Cómo se habían olvidado! Siempre un siepe se sacaba. Y con nosotros no jugaba porque enseguida tosía. Y los reyes no sabían que su padre no trabajaba. Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren. Se acercó a mirarlo bien y también lo acarició. A mí me daba vergüenza de que me viera a jugar. Por eso, a casa lo invité a entrar y él también se divirtió. ¡Cuántos reyes han pasado por la puerta de mi vida! Y a mi alma dolorida, ¿cuántas veces la han dejado? Como un zapato gastado esperando a su melchor. Que le trajera el amor para un mundo envenenado. Esta noche por los cielos llegarán los reyes magos. Vendrán trayendo regalos a los niños que son buenos. Pero hay otros niños buenos al otro lado de la tierra. Que por culpa de una guerra no han de pasar los camellos. Señor, yo aprendí a orar arrodillado junto a mi madre. Si nunca te fui con quejas, hoy me tienes que escuchar. ¿Por qué tienen que pagar esos niños inocentes de que en el mundo hay gente que solo piensa en matar? Ellos, ¿qué saben de guerra, de miseria, de torturas? Ellos quieren reyes magos y ellos en vez de regalos tienen un miedo que aterra. Si tú pararas la guerra, si tú pararas la guerra, pasarían los camellos. Yo te lo pido por ellos, por los niños de mi tierra. No, 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 no.